El Partido Popular, con la quiescencia del Partido Socialista en estos últimos años, ha hecho desaparecer Caja Segovia hace unos años. Hoy, seguramente, que dentro de poco tiempo, por su nefasta gestión, lo que va a conseguir es que desaparezca para Segovia la finca Quitapesares. En lugar de buscar soluciones, en lugar de buscar alternativas imaginativas y poder hablar con otros bancos, poder ver otras posibilidades, lo que está haciendo el Partido Popular en Segovia, y en la Diputación más concretamente, es discutir si un préstamo que le ha denegado Bankia está bien o está mal denegado. Os lo he dicho antes, nosotros queremos responsabilidades, y queremos responsabilidades políticas. Y la responsabilidad política hoy de todo este tema es el señor Francisco Vázquez. Desde aquí le vamos a pedir que dimita él, que dimita todo su equipo, porque evidentemente creemos que es manifiestamente mejorable la política que se está haciendo a través de Diputación Provincial. No ya solo como presidente de la Diputación, sino también como concejal del Ayuntamiento de Segovia. Porque faltar, o ausentarse, o prepararse una comisión el mismo día que tienes el pleno más importante del año, que es el de presupuestos, para no estar, porque has llegado a un acuerdo con el PSOE, en que ellos se van a abstener en la concesión del aval, y tú vas a hacer lo posible para que salgan adelante los presupuestos en el Ayuntamiento de Segovia, porque no se sabe lo que va a hacer el concejal de Izquierda Unida, y con la ausencia del señor Vázquez se aseguraban que salían los presupuestos, nos parece lamentable. No es la primera vez que se ausenta el señor Vázquez, nos tiene más o menos acostumbrados de siete plenos, creo que ha faltado a dos, creo recordar, como poco. Pero siempre ha sido en cuestiones importantes. Y lo malo no es que se ausente y llegue a un acuerdo con el PSOE y lo cumpla. Lo malo es que deja a su equipo del Grupo Municipal Popular a los pies de los caballos. No solo al Grupo Municipal, nos deja al resto de la oposición, porque luego hay mociones que no conseguimos aprobar nunca, cuando él no está, porque siempre está la abstención del señor Galindo y el voto de calidad de la señora alcaldesa. Entonces, por estos motivos solicitamos su dimisión también como concejal del Ayuntamiento de Segovia. ¿Qué podemos hacer para salir del concurso de acreedores y que la finca Quitapesares no la pierda la provincia de Segovia? Desde nuestro punto de vista, creemos que lo que hay que hacer es una ampliación de capital. Una ampliación de capital por medio de la sociedad. Pero esta ampliación de capital no tiene que ser gratuita. Obviamente, esta ampliación de capital debería enfocarse primero para quitar a la Cámara de Comercio de la sociedad. Una vez cogiéramos la gestión desde la Diputación Provincial, ya todo sería mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esta ampliación de capital iba a salir de los presupuestos. ¿Cómo salen de los presupuestos? Primero, en el primer pleno de investidura ya dije que los salarios eran muy elevados. Ya he denunciado por activa y por pasiva que el presidente de la Diputación lo que quiere es colocar a sus alcohólicos, es decir, a sus diputados, liberarlos. Tiene 12 liberaciones y pretende liberar a 12 de 13 al final de la legislatura. Con lo cual, creemos que ahí hay un ahorro importante. Ha subido las liberaciones de un 50 a un 70%, con lo cual también hay dinero. Tienen 9 personas de confianza para el equipo de gobierno. Creemos, y de hecho mañana tengo el contencioso, que yo tengo 0, ellos tienen medio. El PSOE tiene 2, pero ellos tienen 9. A pesar de que tienen toda la estructura de la Diputación, tienen 9 por encima. Con lo cual creemos que también hay puestos que están duplicados, así se nombra en el contencioso. Y esperemos que el juez se lo haga mirar y si no es el juez, pues que ellos mismos de cara a Segovia 21 se anticipen.